¿Sabías que tu alimentación puede influir en el ritmo con que envejeces? ¿Y que la clave para una longevidad saludable y feliz pudiera estar escondida en tus genes? Bueno, pues hoy te voy a hablar de 5 alimentos que contienen compuestos fitoquímicos que pueden interactuar con tus genes y promover así un envejecimiento saludable, además de prevenir enfermedades relacionadas con la edad. Quédate hasta el final y descubre el increíble poder de transformar tu salud y bienestar a través de la comida. Y voy a empezar con el chocolate y el té verde. En el caso del té verde, por ejemplo, se sabe que hay un grupo de compuestos conocidos como polifenoles que activan el gen SRT1. Este es un gen que codifica para la enzima cirtuína 1 que está involucrada en varios procesos celulares. Si trato de hacer un símil con la vida diaria, podría decirte que esta proteína se encarga de cosas tan importantes como reparar el ADN dañado, decidir cuándo es hora de que una célula se deshaga de sí misma porque ya no es útil. Y esta proteína también juega un papel clave en cómo nuestro cuerpo maneja los niveles de azúcar y de grasas en nuestra dieta. Además, esta enzima cirtuína 1, al igual que otros compuestos que te mostraré más adelante, ayuda a combatir el estrés oxidativo. Llamamos a estrés oxidativo a un proceso en el cual nuestro cuerpo produce un conjunto de moléculas conocidos como radicales libres que son muy inestables, muy reactivas y pueden dañar nuestro ADN y nuestras células. Este proceso es parte natural del envejecimiento, pero cuando por determinadas razones ocurre de manera excesiva o temprana, contribuye al envejecimiento prematuro y a la ocurrencia de diversas enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardíacas, entre otras. Por lo tanto, cuando el gen SIRT1 está activo, ayuda a protegernos de enfermedades relacionadas con la edad y ayuda también a promover la longevidad. Y quizás estés por preguntarme, bueno, bueno, Rosana, ¿cómo es esto que el té verde, siendo simplemente una infusión, forme parte de esta clasificación de súper alimento que usamos en el título del video? Pues sí, déjenme decirles que el té verde contiene una amplia gama de compuestos fitoquímicos y antioxidantes que pueden ayudar a prevenir varias enfermedades. Y lo más interesante es que todo esto ocurre gracias a la activación de genes específicos, o sea, el que les mostré es solo un ejemplo, y de esta forma promover la salud y el bienestar. Y esto convierte al té verde en un verdadero súper alimento para el cuerpo y la mente y que definitivamente lo tenemos que incorporar en nuestra dieta. Y por cierto, si te está gustando el video de hoy, no olvides darle un like y un comentario, te lo agradecería muchísimo porque quizás sin saberlo me puedas dar ideas para futuros videos. Y bueno, vamos a hablar ahora del chocolate, específicamente del chocolate negro, que no sé si me creería si te digo que también es un súper alimento y un buen aliado para tu salud. Pues sí, se han demostrado que polifenoles presentes en el chocolate negro ayudan a activar otro gen llamado NRF2 y cuando este gen se activa permite la producción de diferentes enzimas, enzimas que ayudan a eliminar los radicales libres de tu cuerpo, o sea, enzimas con actividad antioxidante y también otras proteínas o enzimas que trabajan para eliminar toxinas en tu cuerpo. Y esto ayuda a mantener las células en perfecto estado y también el equilibrio en tu cuerpo. De hecho, este mecanismo mediado por el gen NRF2 es uno de los mecanismos más importantes de defensa de las células contra el estrés oxidativo. Y bueno, yo estoy grabando este video el día del cumpleaños de mi papá, que cumple 82 años y a él le encanta el chocolate negro. Así que en honor a mi papá, yo voy a comerme este chocolate que no es exactamente chocolate negro, es el Ferrero Roche, sé que es riquísimo. Y decirte que cuando te tomas una taza de chocolate caliente o disfrutas el chocolate negro, pues le estás dando a tu cuerpo un impulso de polifenoles que activan este gen de defensa celular. Así que yo les mando un gran abrazo a mi papá y muchas felicidades. Y le prometo que en el próximo viaje le voy a llevar mucho chocolate negro. Y no sé si se han dado cuenta que el enfoque en el video de hoy es un tanto diferente a lo que vimos en los dos videos anteriores donde hablábamos de nutrigenética, o sea, como nuestros genes influyen en nuestra alimentación. Por cierto, si no has visto estos videos de nutrigenética, te voy a dejar el link en la descripción de este video. Pues sí, hoy estamos yendo en la dirección contraria. Estamos viendo cómo los alimentos o compuestos en los alimentos que consumimos pueden afectar nuestros genes. En otras palabras, nos estamos adentrando en el fascinante mundo de otra área de la nutrición conocido como nutrigenómica, que estudia cómo los alimentos pueden influir en la función de nuestros genes. Y el próximo alimento del que te estaré hablando y que yo sé que a muchísima gente no le gusta es el brócoli. El brócoli contiene un alto contenido de un compuesto llamado sulforafano. Esta sustancia también activa el gen NRF2, el mismo que te mencionaba cuando hablamos del chocolate. Y como ya te expliqué, la activación de este gen sirve como señal para que el cuerpo produzca un grupo de sustancias con actividad antioxidante y de desintoxicación. Pero aquí viene lo asombroso. La activación no solo nos protege contra uno, sino contra varias enfermedades. Y es por eso que tanto el sulforafano como el gen NRF2 han sido objeto de estudios, de numerosos estudios científicos que quizás algunos los adjunte a la descripción de este video, que muestran cómo este mecanismo permite proteger contra varios tipos de cáncer, por ejemplo mediante la inhibición del crecimiento de células cancerígenas. Y también se ha observado que el sulforafano puede ser útil en el autismo, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiples, entre otras. Así que la próxima vez que dudes si agrega brócoli a tu plato, recuerda que podrías estar agregando un superalimento a tu mesa que está lleno de beneficios para tu salud a largo plazo. Y aunque el brócoli es en realidad el vegetal que contiene la mayor cantidad de sulforafano, este compuesto también se encuentra en otros vegetales que por cierto a mí no me gustan, como la coliflor, las coles de Bruselas y el repollo. Y si definitivamente estos vegetales no te gustan, pues vamos a ver entonces si te embullas a comer uvas y bayas, que en inglés se conocen como berries, un grupo de frutas que incluyen la frambuesa, el arándano, las moras y las fresas. Bueno, pues te cuento que la piel de estas frutas contienen un compuesto o una alta concentración de un compuesto llamado resveratrol. Resulta que resveratrol también puede activar el gen SIRT1, el mismo del que te hablaba cuando al inicio del video hablábamos del té verde. La activación de este gen puede desencadenar una serie de procesos celulares beneficiosos, incluyendo la regulación del metabolismo, la reparación del ADN, la resistencia al estrés celular y además sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ofrecen potencial para proteger contra enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. No obstante, debo decirte que también hay estudios científicos que hablan de efectos adversos al consumir resveratrol, sobre todo cuando se hace en las altas dosis contenidas en algunos tipos de suplementos. Sin embargo, cuando el resveratrol se consume en forma de alimento, porque está presente en las uvas y en las berries de las que te hablabas, las cantidades son mucho menores y esto reduce o cambia la posibilidad de efectos adversos. Resumiendo, si buscas una forma deliciosa y saludable de promover tu bienestar y prolongar tu vida, no dudes entonces de incluir en tu alimentación el té verde, el chocolate negro, el brócoli, las uvas y distintos tipos de bayas o berries en tu dieta. De acuerdo a los datos científicos, tus genes te lo agradecerán y te premiarán con una vida más longeva. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video haya sido tan atractivo como lo fue para mí crearlo. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios y te repito si el video te gustó. No olvides darle un like, me ayudarías muchísimo con el algoritmo de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!